Hola amigos, quiero enseñarles ahora cómo conectar un mixer de DJ a una interfase de audio para así poder mezclar canales por separado dentro de Ableton Live o de Tractor Pro 3. Lo que tengo en la mesa es un mezclador Pioneer DJM600, una interfase de audio Complete Audio 6 y el computador con Ableton y Tractor. Vemos la parte trasera del DJ Mixer donde vamos a conectar nuestros cables. Tenemos 4 canales y estos irán directo a los 4 canales de la interfase. Los cables que estoy usando son de RCA Macho A Plug 1 Octavo Macho y estoy usando estos adaptadores que transforman la señal de estereofónica ya que los cables RCA son estéreo, lo pueden reconocer por este par de anillos negros a una señal monofónica y lo pueden reconocer porque el adaptador tiene solamente un anillo negro. El motivo de usar este adaptador es porque cada canal que sale de la interfase es monofónico. Aquí podemos ver como esos 4 canales que salen de la interfase entran en el mixer en la posición del line y así es como nos queda conectado el mixer con la interfase de audio. Y la última conexión viene a ser el cable USB de la interfase hacia el computador. Y los settings dentro de Ableton Live vendrían a ser así. Abro las preferencias, escojo la Complete Audio 6 en la salida, escojo los canales 1, 2, 3 y 4 y estoy listo para asignar. He puesto los 4 canales, escojo con Shift todos los canales y pongo External Out porque voy a mandar los canales separados de la tarjeta hacia el mixer y entonces en el primero pongo 1, 2, 3 y 4. El Master Out no tiene ninguna relevancia porque el audio está saliendo directamente y no está pasando por el canal Master. Y así es como se configura dentro de Ableton Live. Ahora estoy en Tractor Pro 3, me voy a las propiedades de Tractor y en Audio Setup pongo la interfase de audio que es Complete Audio 6 y en el Output Routing pongo External. En el Output Deck A pongo Main L, en el Deck B pongo Main R, en el C pongo Output 3 L, en el Output Deck D pongo Output 4 R. Y eso es todo lo que tengo que hacer y estoy listo para mezclar.